Bueno, la verdad que esto me cayó de sorpresa. No sabía que podía ser tan emotivo este acto. Quiere decir que es cierto, como decía acá la nena, que empecé con Raúl Sartín en aquella oportunidad donde empezó una democracia, hace 40 años, que estamos en la democracia. Yo hice un montón, ¿cierto? Hice un trabajo, mucho esfuerzo. Pero también, así, quiero agradecer al pueblo, que hoy no está todo acá, pero lo que están acá, lo puedo ir transmitiendo. Yo le agradezco y lo felicito con todos los apoyos que tuve, porque fueron muchos los años que estuve trabajando para la comuna. Por ahí, algunas cosas salieron bien, algunas cosas salieron aseguradas. Pero bueno, las cosas fueron siempre las buenas lesiones de hacer este trabajo. Juan Pablo, seguí trabajando como estás haciendo, como sí lo han hecho los otros después de que yo, pero vos hace años ya que estás, así que me gusta como tenés mi pueblo, y aparte que el mantenimiento es un mantenimiento exquisito, un mantenimiento que tiene un nivel, así que, bueno, también vos vas a inaugurar una vivienda, que es una empezada, así que tenés mucho por hacer. Gracias.